¡Lesossi, corre, que nos persigue un rex! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que nos come! ¡Madre mía! ¿Por qué no hacemos nada, Iván? ¿Dónde me has traído? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? ¡Madre mía, pero qué es... ¿Qué cojones pasa aquí, tío? ¡Es un rex! ¡Es un rex! ¡Es un rex! ¡Iván, Iván! ¡Huye que es como un rex! ¡Es como un rex! ¡Es como un rex! ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía, Lesossi, pero dónde me has traído? ¿Esto qué es? ¡A ver, tú dices... ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Esto me pediste algo nuevo! ¿Me lo parece a mí o no son dinosaurios, compañero? Bueno, hay dinosaurios, pero me pediste algo nuevo, no sé ¿Qué es esto, loco? No pasa nada ¿Ves dónde tienes una bolita en tu inventario? A ver... Tírala donde estoy yo, apunta y tírala aquí ¡Oh my god, compañero! ¿Y esto qué es? Una Enderpearl aquí en Ark ¡Impresionante! Ya has visto, tenemos cosas de Pokémon Cosas de Minecraft Eh... ¿Qué tenemos por aquí, compañero? ¡Madre mía! ¡Pero si es un maldito y a la dos! ¿Y esto qué es, compañeros? ¡Oh my god! Aquí viene musiquilla épica Entramos al ring ¡Qué hemos montado aquí! ¡Madre mía! ¡Gimnasio Pokémon, chavales! ¡Impresionante! Bueno, esto es la presentación de una nueva serie Que va a comenzar hoy mismo Que vamos a empezar con el episodio 1 Hoy, después de esta tarde Y vais a flipar ¡Mirad esto! ¡Mirad qué maldita! ¡Que tengo el rayo! ¡Pasada! ¿Qué quieres? ¿Que te meta con Charizard o qué? ¡Madre mía! Esto es una locura, chaval ¡Mira! ¡Bah! ¡Qué pasada! Este no es el mod que enseñé de Pokémon hace unos días Sino que es uno nuevo Y es una jodida locura Vais a flipar con la nueva serie que vamos a montar ¡Mirad! Esto es como si fuese un Smitty Una especie de Smitty Después tenemos pociones de vida Tenemos Master Ball Tenemos Pokeball Tenemos como dinero Esto va a ser una locura La que vamos a montar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos pues una especie de ring Que hemos montado Básicamente en esta serie En principio vamos a estar Iscariote Lexossi Willyrex Stax Braxter Y yo, ¿vale? En principio Aquí como veis La pedazo de currada Que se ha pegado sobre todo Iscariote, ¿no? En este... No, Iscariote Iscariote Y también le ha ayudado a Antonio Que entró a ayudar Vale, vale Y Braxter también Ayer por la noche estuvo también Braxter currando ¡Guay! Pues una currada que flipas, compañeros Esto promete muchísimo Como os digo Tenía una sorpresa para empezar una serie Y bueno, pues aquí lo tenéis Aparte tenemos la Enderpearl esta También hay Pokeball Que bueno, ya probaremos en la serie Simplemente hoy era para enseñaros un poquito Pues cómo va todo esto Y es que es una locura, ¿vale? Ahora mismo pues esto es para enseñaroslo Y bueno, aquí piensa que aún te falta por llegar, ¿eh? Porque tendrás que hacerte todos los gimnasios Y pasarte a todos los líderes de gimnasio Eso es Van a haber un montón de gimnasios Mira, mira el rayo, tío Qué pasada También los Pokémon Bueno, pues el chaval creador del mod Básicamente pues Hablamos con él y todo eso Le pedimos las cosas que queremos que vaya metiendo También nos ha dicho que va Está trabajando en las evoluciones De los Pokémon, ¿va? O sea que Tú vas a capturar un Charmander Y subiéndolo de nivel Vas a conseguir evolucionarlo Que se convierta en Charizard Y una pasada De cosas flipantes, ¿vale? También nos ha dicho que Irá haciendo Irá trabajando en lo de que Cuando vayamos subiendo de nivel También vayan aprendiendo ataques nuevos Que te vayan cambiando los ataques Por ejemplo, pues Que empieces con Asquas y eso Y acabes pues con Charizard Con llamarada, ¿no? Y cosas del estilo Que van a ir aprendiendo ataques y todo O sea Que habrán centros Pokémon Centros Pokémon Y todo Gimnasio Liga Pokémon Todo, ¿vale? O sea Va a ser una pasada Muy hardcore Ha sido, bueno, pues Una idea que hemos tenido y tal Y que Creo que la podemos llevar a cabo Y puede ser una pasada Así que espero que reventéis el like Que os guste Y que, bueno A disfrutarlo O sea, esto va a ser una pasada Pero de verdad, ¿eh? El exo sí No, no Yo a ti te di Yo sé que cuando probaste El mod del Pokémon Me dijiste Hay que hacer una serie Con este mod Y había otro que era mejor Pero que hasta ahora No lo podíamos usar Y ahora ya lo podemos usar Así que sí Este es el mod Hay un montón de Pokémon Que, bueno Ahora mismo solo estáis viendo nada Un... Una pequeña parte Pero que hay un montón No sé si hay treinta y tantos ya Que, bueno Sí, a ver El chico me ha dicho Que acabará Calcula que en cosa de mes y medio Y yo creo que la serie Era para mucho más de mes y medio Y lo digo en serio Sí Y siempre Evidentemente irán sacando Pokémon Con más de mil doscientos Pokémon Con más de mil doscientos Irán sacando nuevos Pokémon Nuevas cositas Y, pues, mientras tanto Nosotros estaremos en serie Capturando nuevos Pokémon Y nuevas cositas Y como digo Pues al final Hablan muchísimos Pokémon Para capturar Y para hacer saga Aquí Y, bueno Infinita Así que, bueno También iremos explicando Cómo va el funcionamiento De esto Porque hay un montón de cosas Para invocar Y, bueno Cosas que ya veremos Durante la serie, ¿vale? Casi todo funciona Con una especie de créditos Que son como El dinero de aquí Que se consiguen Pues matando Pokémon Sí, son los créditos de Pokémon Sí, sí, sí Son los créditos Se consiguen, pues, básicamente Matando Pokémon Y... También a veces Te pueden tocar de otras maneras Y eso el chico Aún lo ha de acabar de ver Hay que decir Que el chico Mete tres actualizaciones al día Así que También en eso Pedimos comprensión Si solo hay un vídeo al día En cada canal Porque, claro Hay que actualizar constantemente Hay que estar viendo cosas Y... Pues a veces se tarda Pues, yo qué sé Dos horas del server apagado Para que todo vaya bien Ajá Y, bueno Pues también deciros Que está trabajando El chaval del mod También metiendo Estructuras Que son igual Que las de Pokémon Porque esto está hecho Como veis ahora Con cosas del Ark Pero va a meter estructuras Que serán del estilo Pokémon Para que quede todo más Más chulo, ¿no? Más decorado al estilo Pokémon Por así decirlo Sí, 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 sí Así que, bueno Yo creo que Simplemente este era un vídeo Para enseñaros un poquito Todo esto Para que lo veáis Y deciros que esta tarde mismo Vamos a empezar la serie ¿Vale? Así que estaros atentos al canal Y nada, Alexos Y algo más que decir Que tengo muchas ganas Que además Creo que va a ser una serie Completamente diferente A las que se ha hecho Hasta ahora Porque tiene una parte de historia De gimnasios De enfrentamientos Que habrán episodios En los que vamos A enfrentar Pokémon Con luchas de Pokémon Que van a ser épicas Sí, la verdad Es que eso tengo Muchísimas ganas Yo también Tengo muchísimas ganas Con esta serie Yo creo que los suscriptores Tienen que estar ahora mismo También impacientes Porque esto es una locura Tío Y que no se piensen Que el mod es fácil Porque para nada O sea Antes de Iván A ver ¿Qué ha pasado? Vamos a flipar O sea Cuando echa un Pokémon Detrás tuyo Ya puedes echarte fuego Ahí en el culo Porque vamos O corres o mueres Y si corres También mueres Exacto Porque te pillas Bueno Y que hay Pokémon Legendarios Solo voy a decir Sí, sí, sí Por ahí he visto también Un Zapdos Y locuras O sea Chavales Vais a flipar Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque tampoco quiero dar más pistas Ni Ni descubrir más secretitos Quiero que Se vea todo durante la serie Así que espero que os haya gustado Espero que reventéis De verdad el botón de like Que se lo poseéis Este vídeo A todos vuestros amigos Para que se preparen Para la nueva serie Y nada pues ya sabéis Que si os gusta Reventar el like Favoritos Y nos vemos En el primer episodio Esta tarde Adiós Adiós Adiós